Pues venga Voy a hacer que haya por la izquierda cosas también Bueno, ya empezamos Con los medio zombies Aquí nada, aquí nada Eh, epa Pues bueno, nos la vamos a llevar ya porque tiene pinta de necesario Así que nos la llevamos ya Nos la llevamos ya Eh, ¿qué ha pasado? Hostia Hola Con un niño Con un niño, ¿no? Es un crío No lo puedo mover ahora, supongo Madre mía Joder ¿Qué coño era eso, tío? O sea, pero ¿Cuánto experimento, nen? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, tío? Sí, no la ve agua, ¿no? Ah, no Sube el nivel del agua y baja el nivel del agua ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando? Hostia Vale, creo que ya sé Vale, a ver Tengo que llegar a subir un poquito la caja Un poquito la caja Ah, me he pasado Pero corre más que yo Eso es agua, vale Es que me cuesta ver que lo de arriba sea agua Y lo de abajo aire, ¿sabes? Como que me da al revés la sensación Vale, arriba es el agua O sea que Me cago en todo, ¿sabes? Me cago en todo A ver Seguro que es otra cosa súper fácil Y me va a costar la hostia Ah, empujar Empujar el agua Ahí, empujar el agua Empujar la caja Vale, empujar la caja De momento A ver, no me deja Ah Pero aquí no me va a dar Ah ¿En la puerta? O sea, con la caja ahí no voy a llegar Vale, quito el agua A ver, ahora ¿Llego al agua? ¿Saltando? No No llego al agua saltando Ah, vale, 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 vale Nada, vale Nada, nada Tengo que ponerla aquí En la plataforma donde estoy Ahora En la caja Joder Dios Como me cuesta pensar Listo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Perfecto Ahora perfecto Vale Uf, como me cuesta, tío Vale Vale Vale, vale Pues venga, seguimos Esto parece Parecen minas, tío Parecen minas Pero no lo son Joder, qué grande es todo esto Esto es lo de antes, tío Pero si esto Esto no es lo de antes Vale Pues Voy a tener que bajar, eh Voy a tener que bajar Pero me parece que me voy a matar, eh Me parece que me voy a matar Está muy alto, eh El botón Vale, a ver Dios Hostias Oh Hola Hostia Hola, que van a por mí Hola ¿Pero vienen a matarme o no? ¿O vienen porque me siguen y ya está? Voy a probarlo Ah, vale Me siguen y me ayudan, tío Qué susto Es que me ha parecido Hasta verle un cuchillo a uno, ¿sabes? Mira el último, ¿ves? Lleva como un cuchillo, mira Ahora no se ve, mierda Joder, lleva como un cuchillo, tío Bueno Vale, aquí No llego No llego, ojos míos Aquí qué no hay que hacer Madre mía ¿Hay que darle al agua otra vez o qué? Pues sí Va a ser que sí Ahora hay que ir corriendo, tío Ya hemos perdido tiempo A ver si Ah, bueno Pero me siguen igualmente ahora, ¿no? Vale Ahora tengo que darle al botón así De esta manera, vale Vale Hay que hacer puntería Perfecto Bueno, vamos Vamos para allá Vale, seguimos siendo zombies No fraguen más Vente con nosotros Únete A la panda Del moco Y ahora es como me pillan Me van a tener que pillar o algo Vale, aquí me tengo que impulsar Muy bien No Ah, vale Vale, vale Pues ya está Tío, me recuerda ¿Sabes a qué juego me recuerda Con la gente así cayendo y tal? Al Al Alive Odyssey O alive Exodus Tío, cuando te siguen Y tú sigues reto Y ellos se caen para abajo Y te siguen tú un montón Hola ¿Qué ha pasado? Qué bonita imagen ¿Por qué corren hacia Hacia esa puerta? Pues tengo que bajar yo también Entonces Para ¿De qué me ha servido? ¿De qué me ha servido esto? ¡Hostias! Pues venga Muy bien Campeones Buen equipo Joder ¿Tengo que ir a por ellos? ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No me jodas ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? ¿Para qué quiero? ¿Para aquí? Es un timo Me han timado ¿Para qué quiero esto? ¿Y ahora? Hola ¿De qué servirá esto? O sea que los tengo que bajar Sí O sí Tío Sí O sí Vale Los tengo que bajar Sí o sí Vale Y entonces ¿Cómo hago? Vale Vale Pues tiene que ser por aquí ¿Y ahora caen? ¿Ves si caen? Perfecto Bien Vale, 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 vale Perfecto Ole Vale Siempre es más sencillo De lo que piensas Beltrán Pues venga Abrimos La puerta del misterio No sé No sé por qué he dicho eso Pero bueno Muy bien Muy bien Muy bien gente Vamos Huyamos todos Parece como que están huyendo ¿Verdad? Están corriendo Bueno, huyendo Si están más controlados Que controlados ¡Hala! Me he dado cuenta de que Aparte de que puedo respirar Debajo el agua Ya no necesito un controlamente Para que me sigan Ni nada por el estilo Pero entonces Como que ahora tengo Más poderes y todo ¿No? Ahora tengo Soy poderoso Soy poderoso ahora ¿Eh? Cuatro ¿Qué son? ¿Ciento cincuenta? ¿Ciento cincuenta? Un cigarrito encendido O sea que aquí tiene que haber gente Se parece a la A la maneta Para abrir la puerta Del Dead by Daylight Pues venga Hostia ¿Qué es esto, tío? Hola Qué pedazo de bicho ¿No, tío? Con cámaras Con sillas Como para que la gente Expecte Expecte Lo he dicho bien ¡Oh! ¡Hala! ¡Que me ha pillado! ¡Ah! Que también está oyendo O algo ¿Qué hace? Pensaba que iba por mí ¿Pero esto qué son? ¿Turistas? ¿Esto qué es? Yo me pongo aquí Del rollo Hola Se me han quedado mirando Del rollo ¿Qué tal? ¿Qué pasa aquí ahora? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué significa? ¿Qué? Se está uniendo gente ¿Qué están mirando? Estoy como un acuario O algo Hay peces ahí Regalan caramelos Ya no viene más gente Ah, vale ¿Lo tengo que empujar? Sí ¡Ah! ¡Qué gamberrete soy! ¡Ah, coño! Si es para subir aquí No me había ni quedado No me había visto Ni la escalera, tío ¡Ah! Hostia, piñazo, tío Vale ¿Qué es eso, tío? ¿Qué máquinas? Esa saca Saca con un papel Vale O sea que sí Pensaba que no, ¿eh? Digo Voy a hacer el tonto Pero sí, sí Se sube por aquí Vale Ya era el tubo Estaba claro Vale ¿Qué habrá en el acuario ese? O lo que sea Que estaban ahí tan Tan expectantes Ah, vale, coño ¿Qué es esto, tío? Digo, ahí si me ven Voy a saltar ¿Qué están mirando tanto, tío? ¿Son los científicos esos o qué? No son del montón Eh, se me ha alertado No demasiado Pero bueno Uf Qué manera de engancharse, tío Vale, si te pones ahí Uf Aquí me mato O sea, me mato, ¿no? Sí o sí Habrá agua abajo Habrá agua Yo confío que haya agua Pues no Hola Hola Qué salvaje Vaya hostiotis se ha pegado O sea, puede respirar debajo del agua Pero así se mata Pues así también se va a matar ¿No? Ah, pues no Cojón Hostia Vale, pues hay que saltar a la escalera Hasta ahí solo No creo que llegue, ¿no? Qué va, tío No llega, tío A ver cómo mierda hago esto ahora, tío A ver cómo mierda hago esto ahora, ¿sabes? No puedes bajar así Ah, saltando por aquí, coño Coño, claro Seré lerdo Ya llega, Uito Increíble Y se agarra ahí Y no se rompe nada Es De acero, tío El chaval Puto Ferran Pues venga Uy, qué mal rollo da eso, ¿eh? Uf, qué mal rollo da tirarse ahí Uf ¿Esto qué es? Para agarrarme Esto es para agarrarme, pues No puedo bajar No puedo bajar Tengo que pararlo de alguna manera Hay que pararlo, tío Vale, ¿y tampoco puedo pasar ahí ahora? Así Vale Vale Ahora ya puedo pasar Supongo que tengo un tiempo No Ahora veremos Esto es para agarrarme también, ¿no? Ah, no Vale ¿Es instantáneo? No Tarda un tiempo Vale Pero eso habría que abrirlo, ¿no? Habría que abrirlo, eso, tío Primero Claro Claro Está claro Ah, que esto eran seguros No era para agarrarme, tío Eran seguros Joder Vale, vale Pues venga Ahora sí Arrancamos Ahora sí Vale ¿Qué pinta de final tiene ahora el juego, verdad? Parece que vaya a ser el final este, tío No sé por qué Me da la impresión Hostia, se ha quedado What the fuck Se ha quedado Bolas Y en el acuario este De la peña LOL Les voy a arrancar esto Hay que ir por aquí LOL ¿Qué es esto? ¿Qué es? What the fuck ¿Qué es? Oh ¿Qué es esto, tío? Parece como que lo voy a joder el experimento, ¿no? Ala, sale sangre y todo ¿Qué es esto, tío? Bola Es una pelota de... De bichos estos, tío Hola, tío Qué pasada ¿A que lo controlo? Hola Estoy controlando la bola esta ¿Qué es esto, tío? Ah, qué repelús Qué asco más asco A ver si hay algo por aquí No hay nada No, no Vamos por allí No tenía que haber hecho primero algo de aquello Pero qué cosa, tío Dios, chaval O puede caer la del atún Venga, chaval En serio Qué pasada, tío Qué pasada, tío ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Qué pasada ¿Qué es esto, tío? ¡Guau! ¡Hala, miren! ¡Guau, adiós! Soy una enorme bola De, de, de cebo ¡Ah! ¡Paputa! ¡Dios! ¡Indestructible! ¡Dios! ¡Shh! ¡Chaval! ¡Hostia, chaval! ¿Se unen? ¿Me pueden llevar y todo? ¡Olé, no! ¡Hostia, chaval! ¡Qué pasada, tío! ¡Uy! ¡Se ha cargado la pared y todo, nen! ¿Me van a empujar? ¡Dios! ¡Se han revelado, tío! ¡Se han llegado a revelar! ¡Oh, my! ¡Fuck! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, tío! ¡O sea, para nada! ¡Hala! ¡Dios! ¡Pues la voy a liar más aquí! ¡Vaya, para aquí nada! ¡Vale, vale, vale! ¡Dios! ¡Para nada me esperaba esto! ¡O sea, para nada, eh! ¡Nen! ¡Dios! ¡Es que vamos! ¡Increíble, chaval! ¡No, a ver! ¡No! ¡Madre mía, tío! ¿Por aquí? Ah, vale Vale Dios, chaval ¿Entonces ahora? Hay que llevarse esto para subir por ahí O sea, pero que clase de experimento Y bola de cebo es esta, ¿sabes? O sea, es... Es asqueroso, chaval O sea, que flipe, tío Flipa, ¿eh? Flipa, tío Es un montón de gente Junta en una bola ¡Hala, tío! ¿Sabes el ruido? ¿Está huyendo? ¡Oh! Parece el responsable Parece el responsable Pues te llevo para adelante ¡Uy, no! O sea, que salvaje, chaval ¡Hola! Hostia, ¿esto ahora qué es, chaval? ¿Qué es esto? Zapata va sola Vale, hay que morirse para aquí No, a ver, a ver Ah, vale Vale ¡Hostia! Joder, qué guapo que bien hecho Vale, hay que darle Hay que darle hacia arriba con esto Hay que darle hacia arriba con esto ¡Ah! ¡Mierda! Vale, vale, vale Voy, voy, voy Vale, a ver Aquí Ahora Lo que hacen los perros, tío Pero qué coña hacéis No podéis con una bola de sobo tan grande Vale, hay que darle a eso de alguna manera con el palo, ¿no? Hay que traer el palo que he soltado ¡Mierda! ¡Hostia puta, tío! ¡Alucina! Tengo mil manos, mil pies, mil cabezas Fuerza de comunal Vasada, tío Dios, chaval Estoy flipando Si antes he flipado con lo de la respiración Imagínate con esto ahora ¡Ula, tío! Me estoy quedando sin gente O sea La puerta no la puedo abrir así Como así No O sea, tengo que subir por huevos ¡Ah! Tengo que dejar que la abra él Se me ha dejado pasar así Porque Le he caído bien ¡Hostia, casi no cabe! ¡Oh! ¡Ja, ja! Ya verás, ya verás ¿A ver cómo se mete ahí? Va a ser gracioso ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asqueroso, tío! ¡Hala, tío! ¿Pero por dónde está pasando, tío? Me está haciendo mucha gracia esto ¿Qué, qué, qué, qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? A ver, qué Eh ¿Eso era un botón? Es un botón eso, eh Ah, no Me estoy haciendo O estoy flipando No No No, vale Creo que sí que es un botón Creo que sí que Ah, 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 ah La plataforma de arriba Vale Va a ser ganado por si acaso No, no va a hacer falta, eh Creo Pero me lo llevo por si acaso, tío Que ¡Ja! Que guapo Tío, qué manera de tirarlo, es Vale Ahora tiene fuego ¿Para qué? ¿Para qué utilizo yo esto ahora? ¿Para allí? ¡Ja! ¡Hala! ¡Qué cabrona! ¡Qué cabronada! Me he comido el vago ¿Cómo lo hago, tío? ¡Hijos de puta! ¡Ah! ¡Por arriba! Por arriba Vale, vale, vale Tengo que hacer Vale, vale No lo había visto Ok, ok Vale, vale Vale, seguimos Entonces al meter esto ahí Petará algo No sé qué va a petar No sé qué va a inflamar Pero la va a liar seguro 3, 2, 1 Vale, pues simplemente me ha abierto la puerta Vale Vale, simplemente me ha abierto la puerta Para poder seguir Vale Pues seguimos Dios Dios Eh, ¿y ahora? A ver qué tengo que hacer No tropecéis, no tropecéis, hombre No tropecéis Vale Tengo que coger esto Ok Joder Quiero saber cómo acaba el juego Ya O sea, quiero saberlo ya Menos que tenga ganas de acabar el juego Es que me está encantando Pero Pero quiero saber qué pasa aquí ¿Sabes? Tengo que subir ahí, ¿no? Por vos Vale, tengo hasta la marca ahí Para poner los carros ¿No? Sí, va por aquí Va por aquí Va por aquí Va por aquí la cosa Va por ahí Míralo Dios Chaval Vale El carro, por favor Joder Joder Lo tengo que pegar Lo tengo que pegar Que no le he pegado A la pared Vale Es que es increíble, tío Estoy flipando, eh Sigo flipando, tío Subir, hijos míos Subir Bueno, hijos míos Cosa mía Porque Madre mía Dios ¿Esto para qué servirá? Uf Esto no llega Esto no llega Vale, a ver Soltar Yo tengo que dar rayos Para que me lo enchufen Ya verás ¿Ves? Perfecto 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 ¡Ah! Vale, vale, vale Tiene tiempo Tiene tiempo Eso está hecho No problem No problem Ahora sí Ahora sí Ahora sí Uf Casi me pilla ¿Qué es esto? ¿Qué de peña? ¿Qué es esto? ¿Era eso lo que había que hacer? ¿La he liado? ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Y ahora? Ah Estoy sacando Estoy sacando algo, ¿eh? ¿No? Sí, sí, sí Estoy sacando baldosas estas ¿Qué va a haber aquí? ¿Qué va a pasar, tío? Aquí, aquí ¿Algo más? Esta Vale Vamos por aquí ¡Pececitos! ¡Pececitos! Vale Para arriba, ¿no? Vale Aquí no he acabado de subir Venga Vamos Madre mía La carrera que lleva Con esto, tío, ¿eh? La carrera que lleva Chaval Madre mía El carrerón que lleva Que lleva hecho Estaba claro Hay que seguir metiendo, creo yo, a esto, ¿eh? Con carrerilla Pues ya ves Hola, hola Ya ha salido Ha salido a la calle O eso parece ya Hola Dios Joder ¿Qué ha pasado? Qué salud del final ¿Qué pasó? No puedo hacer nada, ¿eh? No puedo hacer nada ¿En serio? No acabará así y ya está, ¿no? Algo tiene que pasar La luz ¿Pasaba algo con la luz Con los bichos? Shhh 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 Está a punto de decir justo Que hype Y acaba así O sea Y ya está, o sea Espera, espera, o sea Espera, espera ¿De verdad? O sea, y Él acaba dentro de ahí ¿Pero esto representa Que mueren? ¿Esto representa que Que han llegado a la meta Y mueren o viven o como es esto? O sea, de verdad Acaba así O sea La gente me decía Vas a flipar con el final Vale, sí, estoy flipando Pero O sea, no me desagrada Pero Pero Me esperaba un final Más Más intrigante Más 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 espectacular O sea, de verdad Este juego Tiene cosas como ser lineal Y cosas así Pero Yo le pongo Yo este juego le pongo un 9 Guapísimo Guapísimo Me ha encantado No esperaba para nada Que acabara así de verdad O sea No me esperaba para nada Ese final Un final en realidad Simple Porque Lo has acabado Parado O sea, al final ha sido paradito Y no ha sido un Guau, vaya final No, no, no O sea Ha sido ¿En serio? Ha sido más bien así, ¿sabes? O sea, el final Voy a hacer crítica Y me sabe más de crítica En este juego Porque me ha encantado El juego, ¿vale? Pero al final Podría haber sido un poquito Más currado ¿Vale? Eh Acabarlo así De esa forma Pero Eh Que de la luz saliera algo Eh Nos transmitiera un mensaje Eh Se separaran Y todos se convirtieran humanos Yo que sé Alguna paranoia así, ¿sabes? Que tampoco tienes por qué esperártela Pero No sé Eh Eh Es un Es extraño No sé, es extraño Haberlo acabado así Pero En todo caso Me ha encantado el juego Un 9 Bueno gente Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Un saludo Bye bye Vaya final Chaval Vaya final Que cosa más rara del juego Tío Pero guapísimo Si señor